Juan Albañil Este está cerrado, está sellado Es prohibido para ti Juan Albañil Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Va de paseo mirando cuánto construyó Hoteles, condominios, cuánto lujo Y ahora como no es socio No puede entrar Juan Albañil No puede entrar No puede entrar Juan Albañil Hombre vecino Cuánto has soñado Con la llamada igualdad Juan Albañil Pero dile a tus hijos Que en el cemento no hay porvenir Como es domingo Juan Albañil Por la avenida Pasa llorando mirando cuánto construyó Va lamentando la importancia insignificante Que el que trabaja tiene después que trabajó El que trabaja tiene después que trabajó Juan Albañil No puede entrar Ja, 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 ja En los andamios Sueña que sueña Juan Albañil Con el día de la igualdad Pero cuántos condominios Ese hombre va construyendo Y mañana en la misma puerta, de ahí mismo lo van huyendo, que sí, que sí En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad Y en los andamios de la vida, con palaustres de hermandad Fabricaremos algún día, la casa de la igualdad, y digo yo En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad Y en esa casa, señoras y señores, no habrá distinción jamás Gente de toditos los colores, con guanabaño toditos podrán entrar En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad Recoge esa pala, mira, mezcla, pásame ese balde Rompete la espalda, boricua, que no es así En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad Como el domingo, guanabaño, pasean por todita la ciudad Y sus nenes le preguntan, papi, a ese edificio tan grande, ¿por qué yo no puedo entrar? En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad La rumba y la rumba de la existencia, la baila la humanidad Aunque le pese la conciencia, como Juan Albañil, esta grande es igualdad Bendito, pobre, valiente Juan Albañil Oye, hombre que le mete frente al destino Bendito, bendito, bendito En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad De siete a cuatro muchachos, media hora a almorzar Metiendo molleros y brazos, la mano bien repleta de callos navales En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad Juan Albañil, hoy te digo que ese día ya vendrá El tiempo será testigo, lo tuyo será tuyo, mira, y de nadie más En los andamios, sueña que sueña, guanabaño con el día de la igualdad Definitivamente, Juan Albañil Por lo menos para mí, tú eres un señor